Gracias, primero un saludo muy cordial a la prensa, queremos informarles de que ya ha concluido la reunión del Poder Departamental y dentro de las conclusiones queremos hacer conocer a todos de nuestro Departamento de Puerto Sim, que las autoridades e instituciones en este Comité de Emergencia han recomendado continuar con la emergencia sanitaria y también ampliar la cuarentena departamental condicionada y dinámica y por otra parte también queremos hacer conocer dentro de las medidas de restricción que la población del Departamento de Potosí podrá circular entre las 5.00 a.m. hasta las 24 horas de lunes a domingo, por otra parte la prohibición de circulación de personas y vehículos de lunes a domingo desde las 0 horas a.m. hasta las 5.00 a.m. exceptuándose aquellas que por su naturaleza de emergencia y salud tengan que requerir el desplazamiento de horarios de restricción. Las medidas de bioseguridad se deben cumplir el uso de barbijos en las áreas públicas, ambientes cerrados y lugares de concentración de personas y también se debe dar cumplimiento al lavado de desinfección permanente de las manos, el uso de alcohol al 70% o alcohol en gel para la desinfección de las manos, mantener el distanciamiento físico mínimo en un metro y medio, el uso de mecanismos y tecnologías de desinfección que son recomendadas por la OMS y también las instancias del Ministerio y de los seres de salud. Por otra parte, queremos informar dentro de las actividades económicas, deportivas, culturales, permitidas durante esta cuarentena departamental, condicionada y dinámica, estarán permitidas las siguientes actividades. Uno, actividad del sector industrial, manufactura y sector agropecuario. Estas actividades incluyen la provisión de insumos, materias primas y la distribución comercialización de sus productos. Dos, la actividad minera regulada mediante el decreto supremo 42.29 y su reglamento, tres, actividades del sector de la construcción, enmarcados en el decreto 42.29 y su reglamentación. Otra de las actividades, las actividades religiosas, las actividades culturales, las actividades deportivas, actividades de gimnasios, recreación o entrenamiento o otras, previa presentación y cumplimiento de protocolos aprobados según competencias de las entidades territoriales autónomas. Entonces, queremos hacer conocer nuevamente y ratificar que se mantiene la emergencia sanitaria y también cumplir los protocolos correspondientes con las entidades responsables y todo ciudadano del departamento es responsable de cumplir con el objeto de precautelar la salud de cada una de las familias. Gobernador, ¿qué pasa con el servicio interdepartamental interprovincial? En el tema del transporte también se da viabilidad siempre y cuando tenga la aprobación, en este caso interdepartamental del Ministerio de Obras Públicas y lo que corresponde interprovincial o intermunicipal aprobado por la unidad de transportes de la gobernación, continúan siempre cumpliendo los protocolos correspondientes. ¿Se mantienen los horarios diurnos, gobernador? Estamos indicando que los horarios se amplían desde las 5 de la mañana hasta las 0 horas de lunes a domingo.